¿A usted le ha dicho algo, señor? Dice que no. ¿No te ha dicho nada? Ven para acá. ¿Qué dice que me dijo? Era reclamado. ¿Cómo que te ha dicho que por favor se esfuercen un poquito más porque ella quiere ir al equipo verde? No sé por qué todavía. ¿Habrá soñado que me dijo o habrá querido decirlo? En algún momento le ha dicho no. Oye, y Batman, y la Pantera. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Estás triste? ¿Estás estudiado? ¿Ha pasado algo? ¿De verdad, Panterita? ¿En serio? ¿Por qué te pasa? ¿Qué pasa, Panterita? ¿Qué pasa? Ven, ven, ven. Bueno, acá no me hagan puchero. ¿Qué pasa, Panterita? Hoy no ha fregado, no ha molestado. Está tranquilo, está todo bien. Obviamente nos preocupamos por el bienestar de todos nuestros compañeros. Lo noto apagado, señor. Lo noto apagado, jefe. Siguiente, señor. ¿Qué pasa? ¿Puede haber estado prendido? No, lo que pasa es que lo mismo de todos los participantes del equipo rojo. Queremos, del equipo verde, pero queremos ganar y queremos traerle a Alejandra, pero lamentablemente no sé qué está pasando con el equipo y eso frustra en algún momento. Pero sí nos va a conseguir mucho, señor. Pero así, arrimado contra la pared, así, caminajo meditabundo. No, no, estoy arrimado porque quiero que empiece la competencia ya para poder ganar el día. Jefe, ¿quiere que comience la competencia ya para poder ganar el día? Jefe, ¿quiere que comience la competencia ya para poder ganar el día? Ah, está la tontería, entonces. ¿Qué pasa, Mario? ¿Te dijo o no te dijo algo? Sí, jefe, quiere que comience la competencia ya para poder ganar el día. ¿Te dijo o no te dijo algo Alejandra Bengónez con respecto al equipo verde? Sí, que algo me dijo. ¿Qué te dijo? Literalmente, ¿ah? Que suenen los violines. No, 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 lo que pasa es que venía atrapado y se acercó mi hijo. ¿Por qué no compites tú también en atrapados, que eres bueno? Oye, ¿le dice? ¿Sí? ¿Por qué no compites en atrapados, que eres bueno? Mira, hasta que... ¿Por qué no compites en atrapados, te la creo, por eso que eres bueno? Yo soy bueno en atrapados. ¿Sí? Atrapándose. Lo que pasa es que yo ya estaba preocupada y he comenzado a hablar con Mario desde el equipo verde para ver qué pasa. Y como venía atrapado, supuestamente le dije a Mario, compite tú. O sea, tú pareces la capitana porque tú sabes exactamente qué característica buena tiene cada uno de los competidores. Estoy frustrada porque quiero ir... Usted siempre lleva los pantalones, ¿no? Porque quiero ir al equipo verde y está perdiendo y me estoy desesperando. Explicación, Mario Hart, ¿por qué está perdiendo el equipo verde? ¿Será tal vez que usted no quiere a Alejandra Gregorri en el equipo verde? No, al contrario, yo estoy tratando de forzarme y un poco mi piconería o mi mal humor de hoy día es porque veo lo mismo en los integrantes de mi equipo. Bueno, pero ¿usted la quiere o no la quiere, señor, de una vez? Sí, claro que quiero que sea el equipo. Porque yo veo que Carolina se esfuerza durante todo el programa... Por no hacer nada. Y se la lleva fácil. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Calladita, no! De verdad, Carolina, te veo paradita sin hacer que ofrezarte mucho. No, 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 no. Me da pena, me da pena, Caro, pero cada que tú te acercas a hablar me dicen... ¡Llámame una vez! Lo dicen, Caro, Orequita, esa es verdad. ¿Qué podemos hacer? Oye, yo me voy a decir algo. ¿Y cómo se llama, sí? ¿Me guarda la señorita? ¡Eso la lleva fácil! Anda, Susu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!